Fue uno de los primeros alumnos de su promoción en graduarse. Casi inmediatamente realizó un temprano viaje de estudios al Archivo Histórico de Sevilla. Era la época de su mayor hispanismo. Cuando observó el siglo XVI, ese momento crucial de la constitución del pasado histórico nacional, desde las preocupaciones y desde la trayectoria de los españoles en el nuevo mundo. Y yo creo que Francisco Pizarro en todo esto tiene que ver hasta con los límites del Perú. Porque si los límites del Perú se deben a Tupac Yupangui, que es el inca que estoy yo ahora trabajando, todo el Perú actual se debe a él, hasta la selva casi. Pues resulta que a Francisco Pizarro se debe todo eso, no porque lo conquistara, que lo conquistó, sino porque lo conservó y haciendo lo suyo lo hizo nuestro. Entonces ese Perú con esos límites nos vienen desde Tupac Yupangui y de Pizarro hasta hoy. Yo creo que es bastante. Aparte de que Pizarro, y por eso me interesó Pizarro, está en el punto ese de la historia que es la bisagra entre el Perú antiguo y el Perú moderno. Como profesor universitario, Del Busto ha sabido ser ameno y erudito. Pizarro, entretenido y sabio, la más feliz de las combinaciones. Sus alumnos destacan la gran capacidad histriónica, su voz de trueno y sus giros idiomáticos. A ratos inclusive hablaba como en los españoles del siglo XVI. La primera experiencia en la universidad fue con él en la Plaza Francia. Yo había ingresado a la universidad y había llegado un poco tarde, digamos con las clases ya comenzadas, porque había estado de viaje. Y con esa arrogancia que tiene un chico que recién entra a clases, y yo sabía cuál era mi aula y quise entrar, entonces me dijeron no porque ya comenzó la clase. Y, y pues no, y entonces, chac, 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 chac. Y yo dije, nada, pero ¿qué es esto? O sea, chac, chac, chac. Y entonces apareció detrás de la puerta un señor que a mí me pareció inmenso, con una barba y con una mirada furibunda que me dijo, ¿qué quiere? Y yo le dije entrar pues, entonces me dijo, entre. Y cuando ya estaba sentada, que yo me sentía la reina, me dijo, y ahora, afuera. Así comenzó mi relación con él. Yo Cajamarca, para abreviar, sin que de repente haya necesidad de hacerlo, es lo que sucedió en el estadio, la tragedia del estadio. Donde unos pocos policías. En los años 60. En los años 60, unos pocos policías, con máscaras, antigases, con granadas o bombas de gases en la mano, y con unos perros atrás, lanzaron las bombas contra las tribunas, que incluso las tribunas estaban protegidas por las mayas, pero se causó el desconcierto general. Esto ascendió a la categoría de miedo, subió a la de pánico y culminó en tragedia. Yo soy testigo de lo que pasó ese día. ¿Estuviste? No, pero al día siguiente, en mi universidad, hubo un conserje que no regresó a su casa. Y el rector me mandó a mí que buscara a ver si entre todos estaba este conserje, que apareció. Pero porque apareció al final de toda la búsqueda, yo pude ver exactamente cómo había sido aquello. Y cuando yo vi aquello, hombres echados, que eran de este alto, cráneos aplastados como huevos, ojos colgando fuera de las órbitas, piezas dentarias por el suelo, zapatos por todos lados, los cadáveres amoratados con la lengua afuera. Entonces yo me dije para mis adentros, así fue Cajamarca. Tenía una gran capacidad histriónica y además él siempre cuidaba mucho sus clases. Todos lo hemos visto en el patio de letras, siempre antes de sus clases, revisando sus apuntes, sus libretitas de notas. Él no se le podía pasar ningún dato. Sus clases eran, nos llevaban a la Polinesia con Tupac Yupanqui, el gran conquistador. Nos llevaban a la masacre de Cajamarca, nos hacían pasear por el Amazonas. Suena el disparo, se agita la toalla y salen los caballos. Salen los caballos. En una plaza que era un trapecio cerrado. Los caballos tapan las dos puertas laterales, las de flanco, y al mismo tiempo atacan martillando. O sea, de frente y retroceden, y de costado y retroceden. Lo que aprovecha Pizarro para salir con 25 de a pie por atrás y capturar al Inca. Sale a la infantería detrás de los caballos, dispara a la artillería, que era un solo cañón, porque el otro se había malogrado, un falconete. Y disparan los alcaboces, que eran solamente tres, y se consigue tal sensación entre aquella multitud encerrada, que prácticamente entre ellos mismos se matan. Era una persona que hacía vivir la historia, no nos dormíamos cuando el busto realmente... Tenía gran capacidad para crear imágenes. Por ejemplo, la directora del archivo arzobispal de Lima, Laura Gutiérrez, cuenta que uno de los caballos de los conquistadores, evocado por el doctor del busto, estuvo a punto de aplastarla. Sus palabras permitían oler la pólvora, y sentir el fragor de los combates. A la siguiente clase, el sonido del viento y las velas desplegadas, abrían un nuevo capítulo, y así hasta el fin del curso. Él quería que el alumno se enamorara de los personajes, y que el alumno se diera cuenta que la realidad de la historia estaba muy vinculada al realismo de la historia. Su fantasía era porque quería revivir al personaje para que nosotros asumiéramos la historia como una historia viva, pero de ninguna manera significaba un falsear la historia. El plan de Atahualpa no aparece muy claro, no aparece como muy... por una tonta soberbia... Yo sí lo tengo claro, y perdóname mi soberbia particular en este caso, que es distinta a la delinca. Pero es que Atahualpa estaba tan seguro de lo que iba a suceder, que él va para que se cumpla. Y entonces resulta lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros que está en un sitio y le meten un puñete sin que le espera. Entonces se desconcierta, ¿no? Y eso lo aprovechan los otros para pegarle más. Claro. Ahora, él va para que ocurra lo que debía ocurrir. ¿Y qué era esto? Agarrarlos a todos, amarrarlos, tomar los prisioneros, matarlos, castrar a algunos y ponerlos a guardar a las vírgenes del sol. Hacer cría de caballos, hacer cría de perros de guerra que no había en Cajamarza y no estaban en San Miguel de Tangarara. Y luego de esto ya proseguir la conquista de lo que le faltaba, otra vez como dichoso vencedor, justificando plenamente este apodo que le habían dado, ¿no? O sea que su plan era bastante sensato dentro de lo que era pensar con libertad. Y un hombre que era tan obedecido, un hombre que no tenía... Lo que a mí me sorprende es cómo un plan de esta naturaleza no lo provee de los medios para realizarlo. Si yo quiero atrapar a un grupo de gente, pues, los rodeo bien... Yo lo sigo atribuyendo al factor sorpresa. Si en este momento entra aquí, ya lo he dicho en otra parte, un moscardón, que dicen que cuando su picadura transmite el SIDA, todos nos quedamos quietos y nos paramos despacito y no, bueno. Y de repente, pues, el señor que está vivo, el que está allá, se levanta, se saca el zapato y lo mata cuando se posa en la pared. Ese es el miedo vencible. Pero si tú y yo, para no comprometer a los señores, estamos aquí y los dos sabemos que somos muy valientes y que puede pasar algo, pero estamos aquí y entra un león escapado de un circo que nosotros no lo esperábamos, salimos los dos corriendo. Obvio. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó en Cajamarca. Cajamarca.